Pues muy bien, iniciamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Siendo hoy las 5 de la tarde con 45 minutos del 6 de diciembre del 2023, les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, sus consejerías, la Secretaría Ejecutiva, también con el visto bueno de las representaciones de los partidos políticos. Saludamos con muchísimo gusto a Victoria, a Lidia y a Erika. Muchas gracias por voltear a ver al Instituto Electoral del Estado de México y pues iniciaremos este panel de entrevistas designado para esta tarde. Y pues bueno, me gustaría preguntar si me permitieran los panelistas primero, pero también los presentaría. Es el maestro Osvaldo Gómez, el director de partidos políticos, la maestra Susana Bunguía, quien es la titular de la unidad de género. Y pues bueno, entremos de una vez en tema. Mi nombre es Daniela Durán. Muchísimo gusto. Me gustaría conocer un poco acerca de la competencia liderazgo. Para ello me gustaría que me compartieran un caso en concreto, una actividad, un proyecto que hayan realizado de un trabajo en equipo. En dos, tres, cuatro personas reunidas, pero donde ustedes hayan sido las líderes. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Si tuvieron algún problema? Si no tuvieron ningún problema, que nos compartan esa experiencia. Y empezaríamos con Erika, si fueras tan amable, hasta por dos minutos. El micrófono, por favor. Este, como que, como que, como que, la señal no les he escuchado la pregunta completa. No te preocupes, la vuelvo a repetir. Que nos puedas hacer favor de compartir algún caso, algún proyecto, alguna actividad que se haya realizado en equipo. Que tú hayas sido la líder de ese proyecto, no necesariamente laboral. Que nos cuentes cómo te fue, cómo lo llevaste a cabo, si tuviste algún problema, si no tuviste ningún problema, cómo realizas un trabajo en equipo, cuando tú eres la líder, pero un caso práctico, concreto. Muchas gracias. Por lo que, este, eh, bueno, me gusta, perdón, si gusta apagar su cámara para que no se trabe el audio. Ya. Sí. Así. Listo, te escuchamos, Erika. A ver si ahí se escucha mejor. No, creo que estamos teniendo un problema ahí con su compu. No sé si mientras nos haría favor el resto de las aspirantes de contestar. Y si Informática Utape puede hacerles a lo mejor una llamada telefónica, Erika, para que logramos escuchar el audio con un poco de mayor claridad. Y mientras, si nos hicieras favor, Victoria, de compartir un caso. Muchas gracias. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ah, ok. Sí, pues, eh, yo soy licenciada en Derecho, entonces, en el despacho jurídico donde estaba haciendo mis prácticas, así como mi servicio social, ahí había varios, este, estudiantes y pasantes, y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro primer asunto juntos, a ver, este, cómo resulta. Era, recuerdo que era un trámite administrativo que teníamos que iniciarlo, pero decían mis compañeros, es que, bueno, tengo esta idea, pero no sé concretamente cómo se realiza. Y me decía el otro compañero, bueno, tú ya tienes un poquito más de experiencia en el despacho, lo mejor y lo puedes hacer este tú, o puedes tener el contacto directamente con la autoridad para que tú hables. Entonces, y yo les decía, bueno, está bien, entonces yo hablo y vamos a ver qué es lo que resulta. Fuimos, eh, ahí en la institución donde tenía que llevarse a cabo el trámite, y pues, digamos, oye, este, paso a paso, me dijeron, no, pues, es que tú habla, tú vas enfrente, y nosotros seguimos para, pues, ir aprendiendo. Todos éramos estudiantes y algunos, este, pasantes en Derecho. Entonces, es... Ahora creo que ocurrió con Victoria. No sé si nos estás escuchando de casualidad, nos harías favor de apagar tu pantalla. Listo, a ver si así. A ver, te escuchamos, Victoria. Pero, ¿sabes qué? Apaga tu pantalla porque luego mejora la señal en el internet si tienes la pantalla apagada. O a ver, abre tu micrófono igual y ya... Ay, perfecto, y abre ya tu micrófono, seguramente te terminaremos de escuchar bien. Prácticamente alcanzamos a escuchar todo. Creo que escuchamos prácticamente toda la respuesta, ¿verdad, maestra Susi? Sí, la escuchamos prácticamente completa. Tú no te preocupes, no te angusties, prácticamente oímos todo. Mientras, si nos hicieras favor, Lidia, pues, de platicar tu experiencia. Te digo, Victoria, no te preocupes, sí la escuchamos. Y, Erika, en unos minutitos vamos contigo, no te preocupes. Mil gracias. Mil gracias. Este no es examen del mejor internet, no se preocupen, ni la mejor velocidad, ni nada. Así que, ni se nos pongan nerviosos. Por favor, Lidia, te escuchamos. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, en la preparatoria generalmente a mí los docentes me elegían para ser la líder del equipo porque, pues, siempre supe identificar las características buenas de mis compañeros. Por ejemplo, tenía una compañera que se llamaba Pao. Pao, sigue siendo actualmente mi amiga, súper creativa. Entonces, le decía, ¿sabes qué, Pao? A ti te va a tocar decorar. Tú eres la creativa, tú vas a decorar nuestro cartel, bien padre. Tú, Fer, tú tienes la letra súper bonita, tú vas a escribir para que la letra se vea bonita. Eso fue, pues, en el ámbito educativo. En la universidad hacía lo mismo. Ahora, he participado en dos ocasiones como CAE. En la primera ocasión dirigí a 25 FMDC. Y, pues, fue en plena pandemia. Entonces, sí implicó un reto. Y, aún así, pues, logré sacar adelante a mis cinco casillas. Y, pues, lo hice bastante bien. Adquirí mucho conocimiento. Y, hasta la fecha, sigo saludando a los que en esa ocasión fueron mis funcionarios. Y, pues, con mucho respeto y con mucho agrado. La experiencia fue muy grata. Y, pues, siempre trató de hacer lo mejor posible. Y, pues, logra cumplir las metas en los plazos. Pues, muchísimas gracias, Lidia, por tu pregunta. Y, más bien, por tu respuesta. No sé si tenemos la oportunidad ya de escuchar a Erika con su respuesta. Sí, ya estoy. Ya estoy. Ya escuchamos con toda atención. Bueno, me, de, de coordinar, bueno, le digo, este, mi formación como abogada. Ahorita me desempeño como, este, como abogado litigante. Por lo regular siempre, este, se nos presentan varios tipos de, de, de problemas. Y yo, como líder, tengo que, este, atendiendo a mi experiencia de, enseñarles a, este, a, a los demás que tengo, a los demás abogados que tengo a mi cargo, de cómo seguir pasos, de, de, de ser, este, empáticos en la, en la situación que se encuentran. Y, este, y a un, a un cúmulo de ideas, sacar un, este, una solución. Muchísimas gracias por tu respuesta, Erika. No se preocupen las tres, alcanzamos a anotar muy bien su respuesta. Y le daría, y porfa, Victoria, sigue con tu pantalla apagada. Y, Erika, si nos puedes hacer favor de estar así, así como estás, para que no se nos vayan en internet. Ahorita les decíamos, no es concurso de velocidad de internet, ¿eh? No se preocupen, no se califica eso, así que ni se agobien. Por favor, maestro Osvaldo Gómez. Gracias, consejera. Yo les haría una pregunta relacionada con el trabajo en equipo. Durante su vida laboral o académica, cuéntenos qué rol les ha tocado ejercer dentro de algún equipo de trabajo, en un ejemplo que nos pongan, y compártanos qué tipo de proyecto o tarea era la que estaban llevando a cabo, cuál fue su participación y qué resultado tuvieron con ello. Por favor, empezaría contigo, Victoria. Victoria, ¿nos escuchas? Si no, vamos con Erika y regresamos con Victoria. Por favor, Erika. Bueno, yo estuve, bueno, tuve un cargo como Ministerio Público. Dentro de eso, dentro de ese trabajo, bueno, era yo coordinadora, trabajaba directamente en una fiscalía especializada. Mi trabajo, más que nada, era coordinar a los diferentes MPs, a los ministerios públicos. De manera coordinada, yo les creé un, ellos nos tienen que enviar un informe de las metas a seguir en las carpetas de investigación. Como que había muchas, muchas, muchas irregularidades en cuanto a la información. Y para poder solucionar esa situación, hice un proyecto de un calendario, donde ellos me tenían que entregar su, bueno, su número de carpetas cada, este, cada ocho días, para que así, al término del mes, ya no se les, este, ya no se les dificultara que, que, que no tenían la información. Ese fue uno de los proyectos que yo realizaba para que se fluyera más el trabajo en equipo y, y me dio buenos resultados. Gracias, Erika, muy amable. Y, este, ahora iríamos, no sé si Victoria ya nos escucha. Mientras vamos con Lidia, por favor. Bueno, yo también, este, soy licenciada en Derecho. En el trabajo en equipo, este, siempre suelo adaptarme muy bien. Nosotros ahorita, este, realizamos un, bueno, yo realizo divorcios, pensiones, entonces, este, estoy trabajando en conjunto con otros licenciados. Entonces, pues, siempre nos dividimos las actividades. Por ejemplo, este, tú vas a llevar el escrito al juzgado, tú vas a ir a acompañar al notificador, tú vas a, este, a redactar, en fin. Entonces, este, siempre logramos, como, sacar adelante todos, todos estos, este, todos estos trabajos, porque, pues, si no, también se nos vencerían los plazos y todo. Entonces, pues, no podemos permitir que, que nos pase esto. También trabajé el proceso anterior, como CAE, y, pues, yo y otro compañero, superamos el porcentaje que teníamos para, para los funcionarios aptos. Entonces, esto le dio a Misore, el segundo lugar, más alto en funcionarios aptos. Entonces, entonces nos hicieron el reconocimiento en la junta y estábamos muy contentos. Me gusta mucho trabajar, este, en estas instituciones porque, pues, son muy organizadas y me adapto a trabajar muy bien con mis compañeros y, pues, eso es todo. Gracias, Lidia, muy amable. Este, en lo que contactan a Victoria vía telefónica, este, consejera, si quiere regresamos al final con la pregunta. En una de esas, digo, si nos dan 15 segunditos igual y lo anotan aquí, nada más pediríamos, por favor, que en la grabación no pongan su celular para poderle marcar. ¿Nos puede apoyar alguien de UTAPE marcándole? Con gusto. Muchas gracias. Y no sé si existiera inconveniente que primero respondiera a la pregunta del maestro Osvaldo, luego la maestra Susi le hiciera de una vez una pregunta para desocupar la línea telefónica del institucional. Muchas gracias. Ya está Victoria aquí, ya la tengo yo en el altavoz. Entonces, este, ahora sí, Victoria, la pregunta que yo les hice era relacionada con equipos de trabajo y pedía yo que pudiera darnos una experiencia, ya sea de sociedad académica o laboral, donde nos cuente qué rol le tocó ejercer dentro de ese equipo de trabajo en el que haya estado, de qué proyecto nos está hablando o qué tarea fue la que desempeñaron y derivado de la importancia de su participación, cuál fue el resultado que se alcanzó. Bueno, un trabajo en equipo en mis estudios. Cuando hice un coloquio de investigación y lo formamos por equipo, en donde teníamos que investigar cada quien un subtema de un tema en general para poder exponerlo ante un sinodo. Mi participación fue, yo creo que, muy veraz en cuestiones que hice entrevistas, hice encuestas, me informé a través de varios fuentes de información. Y salió muy favorable con que mi coloquio de investigación estuvo en primer lugar. Mi equipo todo trabajó, todos desempeñamos diferentes tareas, pero al mismo momento también dimos nuestras ideas, nuestras opiniones. Entonces, salió muy bien, nos felicitaron por el desempeño obtenido. Muchas gracias, Victoria. Permanecemos en la línea porque yo ya terminé mi ronda, pero sigue la maestra Susana. ¿Es así, consejera? Sí, gracias. Hola, mucho gusto de saludarles. La pregunta que vamos a hacer ahorita tiene que ver con el tema de negociación. Quisiera que nos pudieran contar alguna situación complicada en la que hayan tenido que convencer a alguien, sobre todo de un difícil trato, una persona que es difícil de tratar, que nos practiquen qué herramientas utilizaron para convencerle, para llegar a que hiciera la acción que ustedes necesitaban que realizar y cuál fue el resultado de esa negociación. Comenzaríamos contigo para, en la llamada con Erika. Sería tu turno, Erika. Bueno, como ya le comentaba a los demás, mi formación, soy abogada. Dentro de la negociación, en cuestiones de asuntos, ahorita se está implementando mucho en el nuevo sistema, es llegar a acuerdos para no llevar un juicio largo. Muchas veces ahí las controversias en materia familiar son una de las cosas más difíciles. Creo yo, considero ser una buena, tener el poder de convencimiento de palabra. Siempre he obtenido buenos resultados. Pretendía llevar a un juicio muy largo. Yo trato de hacerles ver a las partes cuáles son los beneficios, que, en ese sentido, quede una reparación de un daño y que las partes, aun cuando son muy conflictivas, queden conformes, que sean parciales, que haya equidad. En ese sentido, hoy sí, soy muy buena negociadora. Por lo regular, siempre mis asuntos los termino, los culmino antes, por la cuestión de que les hago ver a las personas los beneficios que van a obtener al llegar a un buen arreglo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias por tu respuesta. Si te parece, continuamos contigo. Victoria está por aquí. Sí, no se escucha. Porque veo que sí se conecta. Adelante. Por favor, en celular. Ah, ok. Pues lo vivo diario. Igual, soy abogada. Trabajo en un despacho jurídico. Cuando salen asuntos, pues tenemos que ir a los juzgados. Hay un juzgado en especial donde sus servidores públicos, pues están como que casi todo el día enojados, como que desde la mañana que entran hasta que salen. Entonces, al momento de que uno llega a dar la promoción, así como que, ¿qué va a traer? Y diré que es un 3. Así, pero con una manera, pues, que despertaron mal, ¿no? Entonces, cuando ya llegan las 3 y media, cuando es casi su punto de salir, hay varios que todavía están formados para promover, ya que hay mucha gente. Cuando dan las 3.20, pues ya casi, ya no quieren recibir, pero pues el sistema se cierra hasta las 3 y media. Sí, la escuchamos, Víctor. Bueno, bueno. Se me cortó, le voy a volver a marcar, ¿eh? Ya ves, señor director, ahora el problema es usted. La llamada será transferida al bufón. Si quieres, vamos con Lidia en lo que yo sigo intentando la comunicación, Susi. Muchas gracias. Sería tu turno, Lidia. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo considero que en la negociación un factor importante es el convencimiento. Entonces, yo lo aplico bastante con esto de las cuestiones alimenticias. Les hago saber a los padres, que generalmente son, a los que les solicitamos la pensión alimenticia, pues los convencemos de que es un derecho del menor. El menor tiene ese derecho a la alimentación. Y también a la convivencia familiar, que no se la está dando como tal a su expareja, sino al menor. Entonces, los hacemos entrar en razón. Y casi siempre terminan dando, pues, la cantidad que se les solicita para el menor, para los alimentos y todo lo que este término abarca. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que no hemos logrado contactar de nuevo a nuestra compañera. Sí, se cortó. Ah, dice Victoria que se cortó la llamada. Es que te estamos tratando de marcar, Victoria, y no marca como que entra al buzón, ¿no? No, bueno, no sé que ya están en contacto con ella. Digo, para mí, digo, su respuesta ya fue completa, pero, digo, no sé para el resto de los panelistas. Yo creo que también, sin problema, ya se puede calificar. O sea, yo podría evaluar ya con contexto. Coincido. Yo también coincido en que ya podríamos ponerle la calificación con la participación que nos hizo abordar. Muchas gracias. Nada más, Yuta, pero si después se conecta con ustedes, por favor, dele tranquilidad, tanto a Victoria como a Erika, que insistimos, ¿eh? No es concurso de velocidad de internet. Las tres lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Y lo que queríamos era justamente conocerlas. Y muchas gracias también por tu paciencia, Lidia, porque también si ves estos problemas técnicos puede generar ahí un poco de estrés. No se preocupen. Muchísimas gracias a las tres a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Estamos sumamente agradecidos. Esperen las calificaciones en un par de días. Nada más se acaba esta etapa y se publican los términos que ya conocen de los criterios por los medios acostumbrados. Y nuevamente, muchísimas gracias por voltear a ver al Instituto Electoral del Estado de México por su paciencia. Todo va a estar muy bien. Van a ver. Muchas gracias. Cuídense muchísimo y un abrazo. Muchas gracias y fue un gusto conocerlos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.